en este momento con Mara Lezama, la gobernadora del estado de Quintana Roo, donde pobladores y autoridades se encuentran preparados y en espera de lo inevitable, la llegada de Beryl. Gobernadora Mara, muchas gracias por tomar la llamada en esta emergencia. Mara, ¿me escuchas? Gracias, gracias. Sí, estamos aquí en Tulum, en alerta roja, todo el estado ahora sí. Y unos minutos después de que platicamos, ya en categoría 3, vuelve a subir a categoría 3, a 220 kilómetros al este sureste de nuestro estado, ya este huracán caprichoso, Beryl ha sido caprichoso. Baja su desplazamiento a 26 kilómetros por hora y esto nos arroja que sea más potente, que haya subido a categoría 3, pero también hace un pequeño giro, Pepe. Hablábamos hace un momento que podría entrar de manera franca por el Parco Nacional de Tulum. Ahorita se baja un poco hacia el sur. ¿Qué quiere decir esto? Que entraría por Bocapaila, sí por Tulum, pero pasando por la bióscera de Seancán y entonces por toda la zona de los chunes, más hacia el sur del estado. ¿Qué afecta este giro? Que pasa por comunidades de la zona maya de Quintana Roo, por Chunyaxé, por Xhacil, por Mugil, Pino Suárez, Francisco Madero, La Noria, Tepich, pero también abarca en Felipe Carrillo Puerto algunas comunidades con Santa Rosa, San Francisco Aqué, Señor, Soy Yola, Melchor Ocampo, Tio Suco, ahí justamente donde fue la Guerra de Castas. Y en Tulum comunidades como Macario Gómez, Francisco Má, Emanuel Antonio Jaico Má, incluso Acumal, Chemuyil. Y no hay que perder de vista a José María Morelos, que esté en la parte posterior de Felipe Carrillo Puerto, como comunidades también de Sabán, Xhacil. Y por eso la importancia de lo que hicimos en manera de prevención, de evacuar esas zonas, aunque parecía que se movía el fenómeno un poquito más al norte, estamos muy pendientes de ellos. Sí pasará también, evidentemente, Tulum, la cabecera, Solidaridad, incluso Cozumel con afectaciones importantes, y el norte del estado debido al que el cuadrante noreste impacta también con lluvias y con vientos. Pero ahorita, evidentemente, las comunidades que nos estuvimos metidos, hablando con ellos para evacuar, pues es importante saber cuál va a ser el... Sí, Mara, pero hay gente gobernadora que no quiere irse porque temen saqueo de sus propiedades, de sus escasas pertenencias. Fíjate que en eso estamos trabajando con ellos, estuvimos trabajando mucho con ellos, garantizándoles el rondín, no nada más de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estatales y municipales, sino de las fuerzas federales. Algunos es el tema de usos y costumbres. Hay una señora que me dijo, después de platicar con ella unos minutos, es que tengo un perico. Le dije, no, pues claro que los refugios también son con mascotas. Tráigase su perico. Y pudimos sacarla. A unas personas que llegaron de Chiapas hace unos meses y que nos decían, es que nosotros no sabemos eso de los vientos y logramos también sacarlos. Es un tema de convencimiento. No es fácil, Pepe, te lo tengo que decir, pero logramos, la verdad, evacuar a muchísimas personas, incluso de Holbox, más de 3 mil, porque nos decían, pero es que no viene hacia las orocárdenas. Y les decíamos, no, pero van a quedar incomunicados porque va a haber mucha lluvia. Logramos sacarlos, pasarlos a Chiquilá, en lugares más seguros. Y bueno, pues es un trabajo de prevención. Claro, supongo que están todos a una. Me refiero, las autoridades del Estado encabezadas por ti, las autoridades municipales, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, en fin, los elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en los planes de emergencia, tanto Defensa Nacional como Marina. Estamos hablando de más de 1.700 albergues dispuestos para apoyar a la población porque el impacto, claro, es lo más importante, pero luego vienen las secuelas, los remanentes, Mara. En donde hay que trabajar para la gente que va a quedar vulnerada, tenemos un programa ya en el minuto uno, por eso estamos en el centro del Estado en este momento, en cuanto podamos salir, que nos permita protección civil, tenemos ya aquí bombas de achique, retroexcavadoras, picos, motosierras, comida caliente, tenemos una cocina de Sedena, una tortillería de Sedena, la que va a llegar mañana de la Marina, tenemos ya comida también, alimentos para la gente que viva en la vulnerabilidad, tenemos láminas, en fin, todo lo necesario para atender a las comunidades de manera inmediata, doctores, está aquí el director de epidemiología, porque no hay que perder de vista que las anegaciones nos provocan dengue otras enfermedades transmitidas por vector, entonces termonebulizaciones, nebulizaciones, control larvario, estamos ya con todo un equipo, hemos destinado bombas de achique en los puntos más vulnerables de todo el Estado, de los municipios, en donde hay mayor afectación, o pudiera haber mayor afectación, bactos en puntos estratégicos, volquetes, para poder abrir camino y entrar a esas comunidades en donde pudiera haber mayor afectación, constantes rondines para evitar el saqueo, que bien comentas, Pepe, que le tiene miedo la gente a perder estos enseres, pero también hablamos con ellos, con la finalidad de proteger su vida, y algo muy importante, Pepe, en estos momentos del Instagram, me hable y la mejor foto, no vale una foto para tener la mejor lámina volando, o la mejor ola, su vida, lo que más importa hoy es su vida, y hay que resguardarnos. Te agradezco mucho, Omar Alesama, te agradezco, gobernadora, esta noche Quintana Roo no duerme, tú tampoco. No, definitivamente no dormimos, estamos aquí en Tulum, y no me lo vas a creer, Pepe, pero ahorita hay una calma, como pasan los fenómenos hidrometeorológicos, no se confíe la gente cuando hay calma, y diga, rápido, voy a la playa y me tomo una selfie. No, quédense en casa, lo más importante es proteger su vida, y agradecida contigo, Pepe, por estar al pendiente y poderme permitir comunicar esto, decirte que el aeropuerto internacional de Canjón está abierto, ha habido cancelaciones, ya hay menos cancelaciones de las 348 que teníamos, ahorita tenemos 200 y piquito, seguramente porque, pues toman en cuenta la cantidad de horas de un vuelo largo, por ejemplo, de Europa, y entonces a ver que si va a arribar en tiempo y forma pasando la contingencia, estaremos informando sobre cancelaciones y cualquier alteración que sufra el aeropuerto, por estar abierto, estén al pendiente de sus vuelos antes de ir al aeropuerto para que no se convierta en refugio que no está preparado para ello. Muchas gracias señora gobernadora, gracias Mara Lezama por tomarnos esta llamada, esta comunicación a través de 1TV Noticias. Fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias, pendientes, claro que sí.